Amantes del boxeo y aficionados al deporte, si hay algo que pueda capturar y retener nuestra atención como un imán, es una pelea de boxeo de alto calibre. Y hoy, les traigo algo más que un simple combate. Les presento una odisea, un enfrentamiento épico que definiría una era. Así que antes de sumergirnos en este viaje, les recomiendo que se sienten cómodamente y se preparen para una montaña rusa de emociones. Porque lo que van a ver, tiene más revoluciones y giros que un carro lanzado a 300 kilómetros por hora por una pista sin fin. El 2013 nos brindó muchos momentos inolvidables en el deporte, pero ninguno tan electrizante como la pelea entre Juan Manuel Dinamita Márquez y Timothy Bradley. Y es que, si miramos atrás, el contexto previo a este enfrentamiento lo hacía aún más especial. El mundo todavía estaba recuperándose del impacto sísmico que fue el knockout de Mark. Sé que va a ser una pelea complicada, porque es un peleador fuerte, de Bradley. Pero sé que tengo en mis manos a un peleador que es todo profesional, que es uno de los grandes peleadores que ha dado México y que el trabajo lo va a hacer bien y que vamos a llegar enteros a la pelea y que vamos a discutirle la victoria al campeón. Y frente a él, Timothy Bradley, un joven león listo para enfrentar al Titan. Bradley, con un brillo en sus ojos y determinación en su corazón, sabía que enfrentarse al mexicano sería la pelea de su vida. Considerado uno de los top 10 peleadores libra por libra en su momento, Bradley no era solo un púgil, era un maestro en el arte del combate. Su estilo en el ring era una combinación de inteligencia y agilidad. Sus contragolpes, lanzados con precisión quirúrgica, eran un espectáculo para la vista. No era solo la fuerza detrás de esos golpes, sino la rapidez con la que los entregaba. En el mundo del boxeo, 10 años pueden marcar una diferencia significativa, especialmente cuando se trata de la velocidad, resistencia y agilidad que un púgil puede ofrecer en el ring. En la previa al enfrentamiento entre Timothy Bradley y Juan Manuel Márquez, todo parecía apuntar a que Bradley, con sus 30 años y en pleno apogeo de su carrera, tendría una ventaja considerable sobre Márquez, quien ya había alcanzado los 40. El panorama se presentaba así. Bradley, en su plenitud, uno de los top 10 libra por libra, con un contragolpe certero, movimientos rápidos como el rayo y reflejos que parecían desafiar la edad. Márquez, por otro lado, aunque una leyenda en sí mismo, estaba en lo que muchos considerarían el ocaso de su carrera. 10 años en el deporte del boxeo pueden ser el abismo entre la juventud y la experiencia, entre la velocidad y la astucia, por lo que en papel, todo parecía ser un desequilibrio total. Bradley tenía todos los factores a su favor. La juventud, la velocidad y una trayectoria en ascenso que intimidaría a cualquier oponente. Sin embargo, el ring es un escenario donde las sorpresas están a la orden del día y Bradley pronto se daría cuenta de ello. La campana sonó y más que un inicio, parecía el presagio de una tormenta. No fue simplemente el comienzo de una pelea, fue la señal de una guerra, una contienda donde dos titanes se encontraban listos para desafiar al destino. Una guerra sin marcha atrás, sin tregua ni cuartel. No, 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 no. Bradley, con su agilidad innata y sus reflejos afilados, desplegaba una danza en el ring que parecía casi coreografiada. Sus contragolpes eran rápidos y precisos, cortando el aire con la precisión de un maestro. Su juventud no era solo una ventaja, era una fuerza dominante en el combate. it was hard to me to define a Marquez we're getting to the point where Marquez is gonna need a knockout or something dramatic or something dramatic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No llegó a ser considerado uno de los mejores libra por libra solo por su juventud. Sin embargo, frente a él estaba Márquez, dinamita, una leyenda del boxeo que, a pesar de no estar en su mejor momento, aún tenía chispazos de esa genialidad que lo hizo grande. Bradley, quien podría haber anticipado enfrentarse a un oponente más lento debido a la brecha de edad, se encontró con un rival que parecía desafiar los conceptos tradicionales de tiempo y edad. Márquez no era un peleador cualquiera, estaba ante un boxeador que, al parecer, desconocía las limitaciones impuestas por el calendario. La pelea creo que la vas ganando, no se puede ganar una pelea corriendo. Con cada asalto, Márquez mostraba que la edad no es más que un número cuando tienes el corazón y la pasión por el boxeo corriendo por tus venas. Cuando el último campanazo sonó y la pelea llegó a su fin, los jueces dictaron lo que muchos ya habían anticipado. Bradley ganó por decisión unánime y con una diferencia significativa en los puntos. Las tarjetas reflejaban la superioridad física de Bradley en esa noche, pero las cifras nunca podrán narrar la verdadera esencia de lo que se vivió en ese cuadrilátero. Porque más allá del veredicto, lo que los aficionados presenciaron fue un testimonio de resistencia, de pasión y de la ferocidad de un corazón azteca. Y si quieres ver algo todavía más impactante, toda una carnicería que hizo Márquez con su rival, te dejo este gran video donde Márquez casi manda a la tumba a su rival con el upper más brutal que verás. Te veo en un segundo.